Mirad compis, solamente quiero enseñaros el diseño de la carita de Roger Es el mismo que la carita de Kali pirata, exactamente el mismo La única diferencia que tiene menos pestañas y la boquita Que es una boca más recta A nuestra Kali le solemos hacer nuestro piquito arriba y la U en la parte de dentro Pero Roger no la va a llevar Y deciros que voy a utilizar los mismos colores Quiero decir que viendo el vídeo de la pintura de la carita de Kali Podemos hacer esta sin ningún problema El color que voy a utilizar es la azul BAMAS Que ha sido el mismo que he utilizado para ella Es pintura acrílica, también blanca y negra Los lápices, ya sabéis, lápices pastel Pues en este caso son los colores rosa Porque lo voy a combinar con un poquito de blanco Para hacerle un tono más clarito que el rosa de una nena A fin de cuentas es un chico negro, blanco, el azulito Y creo que ninguno más El rotulador y el bolígrafo permanente De 0,4 milímetros para hacerle el contorno de los ojos y las pestañas Y también el color negro en lápiz pastel Que es el que le vamos a hacer la zona interna del ojo De la parte de arriba Que va a quedar muy bonito Colorete, porque aunque sea un chico Hay que darle un poquito de color en las mejillas Y mi pincel que compro en Mercadona No voy a utilizar nada más Voy a hacerlo rápidamente Porque ya veis que haciendo un tutorial de una carita Si no modificamos las medidas No hace falta hacer tantos tutoriales Tenemos 700 y pico vídeos ya en el canal Y yo creo que también es hora De que vayamos viendo los que están hechos Y no seguir haciendo cada día repitiendo lo mismo Yo voy a hacer esta carita Y ahora os iré enseñando poquito a poquito El paso a paso Porque ya veis que es súper súper fácil de hacer Voy a ponerme manos al pincel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!